Preparando el Día del Padre a full, barco y rodado, siempre premiando a todos sus clientes y bueno, esta ocasión tan especial como el Día del Padre, me decía una colega hace un rato, es como que el Día del Padre tiene un olor característico luego, ¿verdad? Es un olor asado. Entonces, barco y rodado, regalándole estos súper delantales a los papás el día viernes. Bueno, ¿cómo viene la mano? ¿Qué hay que hacer el viernes para tener estos delantales que estamos viendo ahora al aire que dice asado a full? Sí, bueno, primero que nada ahora ya empezar a regular la carga del combustible para cargar todo junto el viernes en barco y rodado, cien mil guaraníes. Con esos cien mil que sí o sí ibas a cargar luego y la mejor calidad encima de combustible, ya recibí automáticamente este obsequio que es este delantal que dice asado a full. Así que ese Día del Padre ya tenés un regalo adicional o vos, si sos papá, vas y cargas a barcos y rodados y nosotros ya te mimamos el viernes adelantadamente por el Día del Padre. Cien mil guaraníes y llevas el delantal. O sea, automático, no es sorteo, no es presentar algo, no. Cien mil cargaste y ya te llevas el delantal, Carmela. Exactamente. Hay más de veinte mil delantales distribuidos en todo el país. Me parece mucho cuando me decís veinte mil, pero finalmente se llevan súper rápido. Así que mi sugerencia es que carguen bien temprano este viernes, o sea, pasado mañana, carguen los cien mil y ya lleven el delantal de regalo. Claro, yo les decía, Carmela, antes de entrar al aire, que el problema contigo y con estas promos es que nos haces madrugar, ¿verdad? Y porque me consta, como yo vivo a una cuadra del BR de choferes, yo salgo súper temprano de casa y veo filas y filas, pero así lleno. En serio, Carmela, cada vez que hay una promo, se nota que madruran todos. Tal cual, tal cual. A partir de las seis de la mañana se van a estar entregando ya estos obsequios a todos nuestros clientes que confían en nosotros y cargan siempre la mejor calidad de nuestros combustibles, lanza, diésel, realmente lo que vayan a cargar, por cien mil ya llevan el delantal, así que es un premio más. Vayan temprano, madruguen y ya estamos esta vez avisando con mucho tiempo para que no nos digan después. Bueno, justo ayer leen el tanque y no puedo. Entonces, no, ya avisamos desde antes con tiempo para que vayan regulando y el viernes hagan toda su carga de una vez. Carmela, ¿esto es en todo el país? Es en todo el país. Las estaciones adheridas pueden ver en nuestras redes sociales a ver cuál les queda más cerca e ir a retirar nomás ya el viernes. Bueno, entonces, Carmela, ¿cómo sabemos cuáles son las estaciones adheridas? Facebook, Instagram, ahí pueden ver el link donde está el listado en cada ciudad. Bueno, decirle a todos, Carmela, y reiterarle así tipo mamá cuando te tienen que dar las instrucciones para que no metas la pata al día D. ¿Cuáles son todos los detalles para este viernes? A ver. El detalle, carga cien mil en cualquiera de las estaciones adheridas de barcos y rodados, en cualquiera de nuestros combustibles, o sea, cargando cualquiera de nuestros combustibles, y es a partir de cien mil, ¿no? Es que cargó doscientos mil y llevo dos delantales. Igual, hecha la ley, hecha la trampa. Ya vi varias personas que cargan cien mil y como le queda espacio vuelven a dar la vuelta, vuelven a cargar otro premio. Ya pillaste. No, gente, no, pero Carmela nos pilló. Yo no enseñé nada, pero es cargas a partir de cien mil. Carmela nos pilló, no lo vuelvan a hacer, no lo hagan. Ya sé que para la promo anterior lo hicieron también, así que, y para otras promos también, Carmela. Así que, bueno, el viernes temprano nos vemos en alguna estación y ya le regalamos un presente más a papá que merece todos los regalitos. Así es, y bueno, calicitaciones ya a todos los papás desde Barcos y Rodados, a todos los papás que confían en nosotros y cargan la mejor calidad, y los que todavía no probaron estas, es una súper excusa. Díganle a tu papá, papá, anda a Barcos y Rodados y vas a recibir un premio y los hijos también, ir a buscar los premios para los papás este viernes, los súper delantales de asado a full de Barcos y Rodados. Carmela, que tengas una tarde muy linda y gracias por este anuncio. Gracias, gracias a vos también. Chao, chao. Y gracias, Carmela Pomata de Barcos y Rodados, hablándonos de esta promo viernes, pero arranquen temprano. Yo en serio les digo, ay, ves, así que tipo para el mediodía se acaba todo. 6 de la mañana, cuando se abra tu VR favorita, ahí ya tenés que estar para llevar el delantal para papás.